Bienvenidos a Madison, Wisconsin. Estamos aquí en la plaza central de la ciudad, a mi espalda está el Capitolio. Hoy les vamos a mostrar el mercado de agricultores. Todos los productos son cultivados y producidos en Wisconsin. El mercado es una tradición de los miércoles y los sábados en Madison. Reúne a más de 150 productores y es el más grande de su tipo en los Estados Unidos. El mercado también es un punto de encuentro para la comunidad. ¿Les gustó el video? Recuerden compartirlo aquí abajo. Nos vemos en la próxima.